No escucho un hombre María, María, María En mi vida yo me enamoraría, no te digas No te digas, no te digas No te digas, no te digas No te digas, no te digas No estás en tu vida Ya te van a ser dos, te vas a ser tú Ella, una señorita bella Con las naves y a los pies No te digas, no te digas No te digas, no te digas Baita, baila, baila, baila Baita, baila, baila Baita, baila, baila Baby, baby, ya te atranja Baby, qué eleganza Profuncha en el día Baby, qué fraganza La roquita delicios You look at scrumptious I just wanna be inside Feel the emotion Me mata solo y me tiras Sobre el sol por el canal Porque no te digas No te digas, no te digas No te digas No te digas, no te digas No te digas No te digas No te digas, no te digas No te digas No te digas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!